La sección del Instituto Capital, que más allá de las limitaciones al ejercicio periodístico, más allá de los atentados a la prensa, hay muchas razones para celebrar, porque siempre que haya un periodismo independiente dispuesto a la batalla en defensa de la búsqueda de la verdad y en defensa de la libertad de impresión y el derecho a la información, evidentemente en esa medida debemos celebrar que existe ese grupo de periodistas que están comprometidos con Ciudadanos. La ciudadanía, la sociedad, tiene un contrato con los periodistas, aunque no esté suscrito como tal, porque otorga su confianza en los periodistas para que puedan divulgar contenido que ellos previamente han seleccionado y han trabajado. Ahora, las agresiones a periodistas y medios de este año, 2019, han hecho una escalada en comparación con el año anterior, con el año 2018, y hemos venido denunciando desde el CNP Caracas que aunque pareciera repetitivo porque queremos insistir en el tema, es que la agresión a periodistas y medios es parte de una política del Estado, no es algo casual. Fíjense, para el caso de este año estamos hablando de 64 detenciones en todo el país, detenciones arbitrales, 64 detenciones. El año pasado fueron 52 en todo el año, y aquí estamos hablando de prácticamente 6 meses, son 64 detenciones. De esas 64 detenciones de trasladores de la prensa, incluyendo los periodistas, tenemos 47, son de nacionalidad venezolana, y 17, son estas mismas. Asimismo, tenemos el bloqueo de 12 medios digitales en estos últimos meses. Estamos hablando también de 12 deportaciones de corresponsables que vinieron a ejercer el periodismo a Venezuela. Asimismo, el registro de 20 heridos solamente en todo el país, producto de la cobertura periodística y la agresión que han asumido no solamente los cuerpos policiales, sino también lo que hemos venido denominando grupos civiles, afecto por supuesto al gobierno. 18 programas de radio salieron del aire en lo que va del aire. 18 programas de opinión, es decir, tenemos un espacio menos, tenemos 18 espacios menos. Asimismo, tenemos que el registro de hostigación e intimidación para periodistas y medios están en el orden de los 34 casos denunciados. Cierre de emisoras, 7 emisoras de radio. Tenemos amenazas, 19 amenazas a periodistas. Y tenemos allí también el intento de robo de equipos, que asciende a 8 intentos de robo, pero hay 19 robos de equipos de los periodistas, incluyendo los equipos técnicos, para el libre ejercicio de la protección de comunicación. Estas cifras no son inalentadoras, sin embargo, nos obligan a tomar mayores acciones que tienen que ver solamente con la denuncia, sino recluir a las instancias nacionales e internacionales para que ese registro quede claro y poder, por supuesto, exigir a justicia necesaria a transmitirse con el podiente.